Bueno, mi nombre es Verónica Vargas y la verdad en el que yo quiero vivir sería más ecológico. Yo digo que vale mucho la pena, además de que nosotros tenemos muchos recursos. Es lo que más nos brinda, es lo que más nos brinda este mundo tan hermoso y también el país. Y luego la verdad es lo que más vale la pena salvar, mantener, reforzar. ¿Sí? ¿Sí?